En este video ahora bailando, gozando y mediando un poquito el cuarquito, pues bailando su rica salsa como debe, tiene que ser aquí en Rústica, pero de Barranco. De Barranco. Voy a estar en el de Barranco. Después de salsa en Rústica de Barranco, que quede claro esto, ¿no? Que quede claro, porque tiene un montón de locales, así que es en Rústica, pero de Barranco. Así que aquí voy a estar con Camagüey, con la Nobel, que además son espectaculares, ya la gente sabe lo que es una buena salsa, que con Camagüey y con la Nobel está completamente asegurado y yo pues poniendo mi cuota ahí para que la gente se goce. Puedo venir a familia en pareja, a tomarse un traguito, a comer, a pasarla rico, bonito, en familia, como debe ser. Ahora, también te gusta bailar, ¿sabes? Sí, claro. ¿Tú ves la salsa? Algo, algo. A ver, por favor, dos, tres. Vals, no, vals, no. Ya, vals, no, vals, no. No, 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 no estoy en esa de la salsa, pero aunque más o menos bailo. Cuéntame, este, ¿estás embarazada ahorita? Bueno, Yesenia está embarazada, Yesenia está embarazada y está feliz que va a ser mamá de Sebastián, que es mi compañero Jesús Neila, que lo anda así, haciendo lo que le da la gana. Ya estamos en cuenta regresiva con Avenida Perú, pero estamos felices realmente. ¿Y en la vida real? En la vida real hay nada, pero no plano, pero no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Todavía no hay, no te dice, la niña no dice mamá, mi hermanito? Mira, mi hija pide todo, chiquita quiere todo, vale, chiquita quiere todo, pero bueno, no se ha dado, pero igual estamos felices con ella y con sus hermanos, estamos muy contentos, la verdad, si Dios nos los manda en buena hora, y si no, igual felices con nosotros, pero no estás, no es lo que te has planificado, digamos. No, 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 no es que estemos buscando, si me lo manda, me lo manda, y ya, pero no es que algo que estemos ya buscando, no, la verdad. No, no, no me molesta, son cosas que, de hecho, yo he hecho cuando era una muchachita joven, soltera, ¿me entiendes? Ahora, soy una mujer de base 3, con una hija hermosa y con una familia que estoy todos los días poniéndole agulita y todo, para que siempre esté florecido y lindo, ¿no? Pero no me molesta, de verdad te lo digo, eso ha sido cuando yo era soltera y muy felicitable. Hay cosas, hay cosas que no se deben salir al aire, ¿verdad? Porque son incidencias, son algo que queda entre, digamos, tú mismo, fuera de cámara, una cosa yo me lo puedo sacar. ¿No crees que es por ética? Ah, bueno, si es que es detrás de cámara, bueno, eso sí. ¿Eso era fue detrás de cámara? Este, no sé exactamente, la verdad, mira, yo creo que la gente es libre de hablar y opinar. Cuando, no sé si a ti te pasa cuando estás bien en tu vida general, nada de lo que pasa mucho puede estar mucho, porque estás bien, y eso es lo que también pasa. Y también cuando estás bien, te tratan de buscar algo para tratar de estabilizar, ¿no? Sí, pero ya uno va aprendiendo y te va a bañar un poquito en aceite, nada. Y ya, pero todo muy bien, de verdad te digo que todo muy bien. Dos mil clientes, todo lo que me gustó. Pero fue tres mil, de verdad que fue tres mil. Creo que se equivocaron en el momento. Pero fue tres mil, fue tres mil. Fue tres mil. Fue tres mil. Este tema de los prototipos que tratan de decir de una chica a otra chica en este caso, o en este caso, baña a un lado, a casa de la zona, nunca vas a tener mi pierna, no vas a tener mi cuerpo, que eres operada y todas estas cosas. Estos prototipos, no me refiero a ese caso en especial, pero el prototipo de que tratan de poner a una mujer que si no tiene buenas piernas, que si no tiene buenos senos, que si no tiene buenos traseros, no es una chica bonita. Lo que pasa es que eso va a raíz de, o sea, ay, es que no puedo opinar porque no es mi tema, pero los dimes y directes es porque las mujeres en general, ¿sabes qué? Viste que amamos a alguien, nos separamos, y nos gusta atacar un poco a la persona con la que está la persona que nos rodea, el hombre con el que tú amas, ¿no? Pero la verdad es que eso son cosas de ellas. Yo considero, y de verdad te lo digo, que las mujeres son más allá de un tema físico, son mucho más inteligentes, más allá de una bonita cola, más allá de todo lo que fuera el tema físico. Cuando nosotros las mujeres somos más grandes que las mujeres. Damos vida, y solamente el hecho de ya dar vida nos engrandece, ¿no? Si Dios decide entre el hombre y la mujer, que nosotros seamos quien damos vida, ya a partir de eso no somos superior a cualquier cosa, ¿no? Pero lo dicen si directes siempre va, y si es en el tema específico, digamos, y no ellas sabrán que lo hacen, que les vaya bien. Sí, yo me refiero al tema, no tocando ese tema especial, pero sí el mensaje que uno da a los demás televidentes, ¿cierto? El mensaje que para las niñas de repente toman, dicen, si yo no tengo unas piernas, no voy a ser exitosa. Si yo tengo, no tengo un cuerpo, no soy bonita. Por ejemplo, me refiero a ese tema. Sí, yo creo que por eso te digo, porque las mujeres vamos allá, más allá de un tema físico, ¿no? Más allá de estar, este, voluptuosa, ¿no? Vamos mucho más allá de eso, pero yo creo que también nosotras las que somos mamás tenemos la labor de poder cimentar bien a nuestros hijos, de enseñarles a nuestras hijas. En mi caso, que tengo una hija hermosa, de que ella primero tiene que ser hermosa por dentro, más allá de por fuera, le digo que a veces tiene que tener su corazón. Entonces, eso depende mucho de las mamás también, como digamos a nuestros hijos. No me quiero entrar a meter mucho en eso para no... Perfecto. ¿Ustedes cuando están dolidas siempre tienen que atacar en este caso? Pero también es entendible, pues, ¿no? Son jóvenes, cuando un joven... ¿A ti te ha sucedido que tengan regalo? Sí, claro.